Hey, hey, baro bien, dímelo Raven, dance, free fire Smoke like butter, yo lo hago like that Tres disparos, eso no va a matar Hasta la meta yo voy a llegar Mis enemigos me van a envidiar Me tiran la mala, ando tirando pala La armadura cara, con esta nunca falla Sabe que la rompo todos los fines de semana La número uno es que tu novia lo señala Look like sugar, linda y pura En este juego yo soy la más dura Mi figura, los tortura Es lo que uso de armadura Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang, bang Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yang Gi, Young Ho Seok Park Jimin, Kim Taehyung, Young Young Good, BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Young Gi, Young Ho Seok Park Jimin, Kim Taehyung, Young Young Good, BTS Prendo la aplicación, ya estoy ready Me muevo rápido, shiny lady Ya tengo un axo y tiro balazos Puedo con todos, dime how many Te tengo en la mira, no te puedes escapar Hoy ando en el mood de ganar en la triple A Tengo buenas armas, buen skill, me voy paseando por ahí Tú solo reza que no te vaya a topar Suenan los bang bang, no ocupo gang gang La mente en el gang, nadie me para Hey, Mayday, quítate del wey de mi AK tuneada Suenan los bang 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 Rang down dos, BTS Tim Namjoon Kim Seokjin, Min Yang Hiki, Yang Mick Park Jimin, Kim Taeorno, Rang down dos, BTS There are no limits on thelast Chokus Pjang BIll PANG BIll Por que tello Bag mang Bang 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 ¡Suscríbete al canal!